Es una partida de 4.600.000 de ese orden, también testimonial. ¿Por qué? Pues porque el proyecto son 55 millones de euros. Por lo tanto, con 4.500.000 significa que estamos prolongando una obra que se nos va a ir a 5 años. Pero cuando uno coge los presupuestos del año anterior, en la asignación plurianual, para este ejercicio venían 18 millones de euros. O sea, cuando se cogen los presupuestos del 2016, en este ejercicio se asignaban 18 millones de euros, que se han convertido en 4. 4,5, un poquito más. Esto es una cuestión de voluntad política y esto no es una cuestión de blancos y negros. O sea, es que parece a veces que la política es si lo pide el Partido Popular, no, o si lo pide el Partido Socialista, no. Bueno, yo lo que quiero decirles a los diputados del Partido Popular, les he ofrecido, se lo he ofrecido también al presidente, que hay dos cuestiones que son básicas. Teatro Cervantes, donde necesitamos hacer un frente común de la misma manera que nosotros facilitamos, en su momento, la viabilidad de Segovia 21, y, al mismo tiempo, este vial que es absolutamente necesario. Y que no vengan ahora diciendo, no, es que en su momento, el ayuntamiento, el alcalde y el subdelegado del gobierno. Es mentira, es mentira. Que lo demuestren documentalmente. Y reitero, que se piense más en Segovia y menos en los intereses de posicionamiento del partido.